Es hora de animanía Estamos locos de atar Ven y siéntate a observar Mucho te divertirá Con animanía Ven con los hermanos Warner Y la hermana Warner Dot Siempre estamos muy alegres entre alguna afirmación Nos encierran en el tanque si nos logran atrapar No alguien nos aguante si logramos escapar Somos animanía Todo es bella y yaco No Guaco es un conmelón Cuando escuchas a Chapón En animanía Mira Pinky la cerebro demostrando su poder Junto a estos tres palomos que es la que hará caer Botones y mandí, ahorita vas a ver Con escritores locos no hay libertos que aprender Somos animanía Nos pagan sin trabajar Estamos locos de atar Como nadie puede estar Somos animados De remate estamos Pinky y Cerebro Animanía Es como...